Acudido en la mañana de hoy ante el Presidente de la Cámara de Diputados con el propósito de accionar con una petición ciudadana conforme lo establece el artículo 22 de la Constitución de la República. A los fines de que convoque de inmediato una comisión para que realice las investigaciones pertinentes como lo establece la Constitución de la República tendente a juicio político contra el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yetta. Por haberse comprobado la comisión de irregularidades en el proceso de adquisición de bienes y servicios a una empresa de su propiedad cuando la ley 340.106 lo inhabilita para poder contratar con el Estado Dominicano. Por ello, haciendo un ejercicio de ciudadanía, hemos acudido conforme la Constitución de la República a solicitarle, a pedirle al Presidente de la Cámara de Diputados que inicie de inmediato este proceso con el propósito de que el Senado de la República conozca en juicio político la falta grave en la que incurrió el senador Alexis Victoria Yetta, como lo estableció el órgano rector de las compras y las contrataciones públicas, la Dirección General de la Dirección General de la Dirección General de la República, de que este, siendo senador ya un vestido de esta posición, pues sus empresas le vendieron al Estado Dominicano estando impedido lo que constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones, una causal para que se conozca juicio político y se proceda a la restitución, ya que éste había anunciado que renunciaría si se comprobaba que sus empresas habían contratado con el Estado Dominicano, como en efecto lo comprobó la DGSP, así como la admisión por parte del propio senador de que sí sus empresas habían sido favorecidas con compras menores en medio ya de él estar ejerciendo la función del senador de la República.